Un cal entre Uriburu y Ascuénaga Un viajecito en bicicleta con carteles e indicadores Y acá, ¿qué pasó? Un container de basura Y colectivos que pese a lo que dice la señal allí Se estacionan sobre la bicisenda Hay que salir con el riesgo que ello implica Los ciclistas Otro colectivo Un colectivo allá Volvemos a ingresar en la bicisenda Otro contenedor Otro contenedor de basura ocupando todo un carril Acá Varios contenedores Un carrito para hacer sus necesidades Una persona detrás del contenedor que no se la ve Ramas En dos cuadras tenemos cuatro contenedores de basura ocupando la bicisenda Ese contenedor ocupando más de un carril mal bajado Y acá lo mismo, una constante de los contenedores ocupando la bicisenda La chica que se asoma para ver si puede pasar Gente que camina, etcétera, etcétera La chica que se asoma para hacer sus necesidades de basura ocupando la bicisenda La chica que se asoma para hacer sus necesidades de basura ocupando la bicisenda